Aquí presentamos los 5 mejores ruedas de yoga. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Yoga BL Yoga Rueda. Con revestimientos de excelente sofisticación, lujo y también conveniencia, la rueda de ejercicios y BIM Yoga es una gran herramienta para ejercitar caderas y cuadríceps. Es valioso para la práctica correctiva de estilo yin y también promueve la relajación. Proporciona un tramo profundo hacia adelante, abriendo la parte superior del cuerpo y el corazón. Tiene unas dimensiones de 33 cm x 13 cm que ayudan a eliminar la incomodidad y también el estrés y la ansiedad así como también mejora el método de asana. Número 4. Lixada 12.5 x 5 In Yoga BL Yoga Pose BL Yoga Circle Ring Yoga. La marca pone a disposición este dispositivo que es uno de los más adecuados para la práctica de yoga tanto al aire libre como dentro de la residencia. Esta rueda del Dharma es adecuada para lograr, con el entrenamiento ideal, un estado de equilibrio y ocio normal de quienes se dedican asiduamente al ejercicio del yoga como autocontrol. También funciona como un rodillo de terapia de masaje de espalda y, además, es beneficioso en otras formas de ejercicio como pilates y terapias de masaje. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Aflauer Rueda de Yoga Rueda de Ejercicio Dharma. Al ser un producto altamente sugerido para clientas con dolores de espalda constantes y para mamás al amamantar, esta rueda brinda a sus clientas comodidad y estabilidad. Está fabricado con material resistente y resiliente y sus medidas permiten sacar provecho de la elasticidad de este instrumento para extender los hombros, espalda y también caderas. Quienes ya lo han comprado tienen el punto de vista de que es una herramienta óptima para principiantes. Número 2. V-Fit Yoga Rueda ayuda a mejorar su flexibilidad y resistencia. La rueda de Yoga V-Fit es la excelente herramienta para mejorar la versatilidad así como realizar todo tipo de estiramientos. Es un instrumento que funciona bien para principiantes, profesionales y también usuarios intermedios. Mide 34 centímetros de alto, 14 centímetros de ancho y otros 34 centímetros de largo, unas medidas que lo hacen ideal para potenciar la postura con ejercicios que alivian tensiones, disminuyen el estrés y además proporcionan un completo ocio. Es asequible, disponible en azul verdoso, morado, marrón, rosa y blanco. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Yohibare Rueda de Yoga Antideslizante Corcho de 33 centímetros para estiramientos. Fabricada con interior plástico abdominal con espuma TPE, esta rueda es la más económica de nuestra selección. Una de sus mayores cualidades es que proporciona ventajas curativas para el dolor de cuello y espalda. Es un instrumento de tamaño estándar, ligero, con tan solo 150 gramos de peso, perfecto tanto para principiantes de todo el mundo del método yoga, como para los más profesionales. Es un dispositivo útil para el entrenamiento profundo y además extiende los flexores de la cadera. Los obtienes en varios tonos así como en un material blando que no daña tu espalda ni tus articulaciones. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.